Música Olvidar el pasado en vez de escucharlo, aceptar el futuro en vez de imaginar, padecer la realidad en lugar de transformar cárceles al aire libre donde vive preso quien menos quien más, cárceles y soledad. Música Cárceles al aire libre donde vive preso quien menos quien más, cárceles y soledad. Música Caminar es un peligro, una haza ya respirar, no duermes por lo que no tienes ni por lo que puedas perder, solos estamos y el consuelo son amigos de química, sálvese aquel que pueda, gran ciudad, gran suciera. Música El prójimo es un enemigo, ya no quedan promesas, con rejas vive quien algo tiene por poco que sea. Música Caminar es un peligro, una haza ya respirar, no duermes por lo que no tienes ni por lo que puedas perder. Música Condenados a fracaso o a morir de ansiedad, de miedo y aburrimiento, gran ciudad, gran suciera. Música El prójimo es un enemigo, ya no quedan promesas, con rejas vive quien algo tiene por poco que sea. Música Música